Recuerdo la primera vez que te hice mía Cuando al oído tú a mí me decías Que cumpliera todas tus fantasías Que por completo tú te entregarías Tú remeniéndote y meneándote y yo seguía Tuvía mojadita y yo más le metía Estoy llamando porque necesito más de ti Pero que también yo sé que tú necesitas de mí Por eso vámonos a fuego, vamos a hacerlo de nuevo No tenemos nada que pelear Vamos a hacerlo de nuevo y otra vez ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si no metí, si no travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si no metí, si no travesuras por ti Y yo no sé si tú estás duerta de aquel día Yo borracho y loco, mi suerte lucía Fuimos, llegamos al cuarto y la cena de la abría Lo hicimos hasta el otro día Y hasta con la luz prendía Como no me llamaste, por eso te estoy llamando A ver si recordándote lo bien que la pasamos Aquel día, hoy de nuevo y con la luz prendía Lo hacemos hasta el otro día Dime si Te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo caliento el sol Me acuerdo de aquella noche que dice el amor Sexo, por favor Dime si Te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo caliento el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche Recuerdo aquella noche, mamacita Que me tocaba, que te besaba, tengo que ya sohita Y ahora te llamo y me contestas con esa vocecita Tú haciendo cositas, tú haciendo cositas En el pelo, en la noche escucho tu voz Sé que sientes lo mismo que yo Cuando cae la noche y no calienta el sol Te acuerdas de aquella noche que hicimos el amor Ay, mami, creo que tú seas para mí Haciendo los ganas un Grammy En la cama eres ágil Que tú siendo eres muy versátil, mami Creo que tú seas para mí Haciendo los ganas un Grammy En la cama eres ágil Que tú siendo eres muy versátil La noche vuelve a sexo, mamac Tenemos que aprovechar Si hacemos el teléfono pa' comprasar, no Pero no lo dejes pasar La noche vuelve a sexo, mamac Tenemos que aprovechar Si hacemos el teléfono pa' comprasar, no Pero no lo dejes pasar Suerte que me dio con sacarte un par de fotos Si supieran los caquetes que me echó a nombre ese tonto Que me enamore ni un bobo Yo no veo con guardia, pero fube y la alcohol Hice una querella por robo Y el destino que estaba en fin no me dio su explicación Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Y si pudiera darle pa' atrás al tiempo Volví exactamente al mismísimo Con momentos que se puso en cuatro puertas Mío y me dijo cómeme el culo Que va a ser el primero que se la comió Desde esa vez, con esa vez, más nunca me venío Necesito que me caliente otra vez que tengo frío Buscando uno igual que tú A cuántas le he metido, me he metido Cuántas cosas hemos hecho hasta trío Pues en verdad, en verdad que ninguna me lo paga Y como se lo pongo a la otra es pensando en tu cara Estoy llamando, porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé, que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez Que te hice muy bien ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Estoy llamando en ti Haciendo travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Estoy llamando en ti Haciendo travesuras por ti, girl Baby Le comenté a los panas míos Que tú eres una hermosura Por eso te traje Sion y Lennox Eñeo y Dálmata J. Álvarez el dueño del sistema Montana de producer Perreque Neo Flow la maquinaria On top of the world music, baby Los verdaderos Montana La fórmula De producer Me, no record Slow music Slow music Slow music Slow music Acc monti Gracias.